Despliegan toda su tecnología, también esa sensibilidad para captar en breve las esencias de las decenas de comunidades a las que han llegado en más de 50 días recorriendo por tierra las costas cubanas que estudia el proyecto científico Bogeo a Cuba. Un proyecto extraordinario que le estamos dando una cobertura en tiempo real con equipos de filmación aquí dentro del barco Ocean4U, el barco donde se está haciendo la travesía y también desde tierra. El equipo terrestre lo que trata es de reflejar todas las actividades medioambientales y que tenga relación con la investigación que se están haciendo. Por todo son diferentes y claro que me he asombrado porque nunca he tenido tanto tiempo en un barco con diferente sol, diferente clima, frío, sol, lluvia. Ha sido mágico la verdad porque ya si bien tengo tres años de trabajo con el grupo de naturaleza secreta nunca había tenido la oportunidad de salir al campo durante tanto tiempo y producir tanto contenido en tan poco espacio de tiempo. Una experiencia que ha sido fuerte, muchos días en la carretera, muchos días de viaje constantemente tener que estarse readaptando. He tenido la oportunidad de primero conocer mi país. A nivel visual ha sido espectacular cómo complementar esa imagen con información, que no sea solo un plano bonito y en eso ha contribuido muchísimo el intercambio y la retroalimentación permanente con los científicos. Por ahí hay un gran ámbito también que es el ámbito comunitario, el ámbito de la comunicación, de compartir con la gente. Hemos llegado por ejemplo a comunidades donde hacía 20 años no he llegado a un barco. Comunidades que eran antiguos puertos de mucha vitalidad y que por razones determinadas en los últimos años no han tenido esa oportunidad. Y hemos podido también comunicar nuestros valores naturales. Esa cuba es hermosa, es multicultural, es bonita. Le falta mucho trabajo, le falta mucha dedicación, es lo que he visto. Pero las personas que viven, las personas que la viven, las personas que trabajan en esa parte, las personas que usan esas aguas, son maravillosas. Hemos aprendido muchísimo desde las artes de pesca, desde rituales, tradiciones, de cómo conviven. Hola, bienvenido a una nueva emisión de nuestro programa Naturaleza Secreta. Este ojeo también ha contribuido muchísimo a eso, a la formación como persona. Y la gente ha descubierto también una dimensión de Cuba diferente. Es impresionante cómo mucha gente no conoce el mar. Hemos montado a gente en un bote o en una lancha para hacer determinadas cosas y por primera vez lo hacían en su vida. La Naturaleza Secreta de Cuba está en las personas, está en su gente. Hemos podido también, de alguna manera a partir del propio ojeo, comunicarle a la gente una visión de país y archipiélago con sus valores naturales asociados al mar. Por sus desafíos. En las redes siempre hay opiniones disímiles. Sin embargo, ha predominado de manera extraordinaria las opiniones de agradecimiento, de disfrutar lo que han visto, de sorpresa y orgullo por ver cosas que no conocían. De seguir acompañando la travesía aún sin estar físicamente y poder disfrutar de esa oportunidad. Una cobertura por mar y tierra en tiempo real de más de siete semanas de travesía que a través de una plataforma multimedial transmite el paso de esa extraordinaria aventura científica por mares y costas del archipiélago cubano. Inmari Barcia, Notizur.